Fue radicado por el senador Edinson Delgado, un proyecto de ley que busca reglamentar la especialización médica de dermatología. El proyecto es compromiso de la Comisión Séptima, donde el tema ha sido debatido en varias oportunidades. La dermatología es una rama médica que agrupa a más de 800 profesionales en el país. Es una serie de normas que permitan regularizar de una forma muy clara profesiones tan importantes como es la dermatología, que incide mucho en la vida de los colombianos.